Bienvenido a EntraPass Web versión 8.0, el poderoso software de gestión de seguridad listo para conexión en red de Cantec. EntraPass Web admite un número ilimitado de usuarios, controla miles de puertas y le permite acceder al sistema de forma remota. La versión 8.0 es más dinámica y fácil de utilizar, con funcionalidad optimizada y una interfaz intuitiva más rápida y eficiente. Nunca había sido tan simple y fácil organizar su flujo de trabajo. Toda la operación se presenta en una práctica interfaz de pestañas que le brinda acceso instantáneo a todo lo que pueda necesitar. No necesitará navegar por submenús, está todo organizado de forma conveniente en las diversas pestañas. Los usuarios ahora son los titulares de tarjetas. Ahora puede organizar claramente a los titulares de tarjetas en vistas en miniatura, además de la lista tradicional. La nueva interfaz facilita la búsqueda de titulares de tarjetas con diversos filtros y permite agregar nuevos filtros. Acceda a la edición de titulares de tarjetas con un doble clic que abre una interfaz detallada y robusta donde puede hacer los cambios que desee. Los perfiles de los titulares de tarjetas son completamente personalizables desde esta ventana. Agregue los datos necesarios en la sección de información principal junto a la vista en miniatura y utilice las diversas pestañas en la parte izquierda del menú. A los usuarios expertos que necesitan acceder a varias ventanas al mismo tiempo, les encantará el sistema de pestañas de EntraPass Web, que funciona igual que su navegador web y le permite agregar las pestañas que necesita. Solo debe hacer clic en el botón Más en el extremo derecho para agregar una nueva pestaña y rellenarla haciendo clic en un elemento de la barra del menú superior. Además, las pestañas pueden convertirse en pantallas divididas y separarse para crear múltiples ventanas flotantes móviles. Lo mejor de todo es que la aplicación recuerda la personalización de las pestañas y reabre el diseño tal como lo dejó. Al abrir la pestaña Operaciones, podrá ver y controlar los dispositivos activados. El sistema de listas vigiladas de EntraPass Web 8.0 para la notificación de eventos como entradas forzadas se muestra en la parte superior derecha del menú con el ícono del ojo. Si se activa un evento, el área del ícono de ojo titila en color rojo para atraer su atención y al hacer clic en ella podrá ver la hora exacta y los detalles del evento. Desde las listas vigiladas puede elegir las opciones Ver o Administrar. Ver le permite visualizar cualquier evento activado, mientras que Administrar le muestra los dispositivos específicos que está supervisando. Todos los eventos de las listas vigiladas permanecen visibles en la sesión del operador. Los eventos de las listas vigiladas también se pueden configurar para recibirlos por correo electrónico haciendo clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del menú Opciones e ingresando todas las direcciones de correo electrónico deseadas en el campo Destinatarios. El planificador de acción es una funcionalidad nueva y sofisticada en EntraPass Web 8.0 y amplía la programación al incluir eventos de una sola ejecución, al igual que acciones recurrentes. La interfaz permite personalizar el tipo de acción, la hora, la frecuencia y los componentes necesarios para completarla. El planificador de acción es una forma excelente de simplificar la complejidad de múltiples acciones variadas en una lista concisa y personalizable. Además, EntraPass Web incluye muchas otras funciones de control de acceso útiles e importantes, como evento, video, mapa, intrusión, informe, nivel de acceso, horario y día feriado. Todo al alcance de sus manos, fácil de encontrar y lo mejor de todo, fácil de utilizar. EntraPass Web 8.0 es un gran paso adelante para nuestro software de gestión de seguridad que ha optimizado y simplificado el proceso, brindándoles a nuestros clientes soluciones lógicas, confiables, fáciles de utilizar y adaptadas a las características únicas de su empresa. Descargue EntraPass Web hoy mismo.